Bueno, buen día a todos. Soy residente de segundo año, Maldonado Daniel. Y bueno, junto a mis tutores, es residente de tercer año de Pro Nicolás y de cuarto año, Suárez Facundo, con la colaboración del doctor Parquet. Vamos a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 82 años, con un índice de masa corporal de 18,8. Como factores de riesgo cardiovascular, solamente presentaba hipertensión arterial y dislipemia, por lo que venía siendo tratada con dos medicamentos antihipertensivos. Como antecedentes cardiovasculares importantes, la paciente presentó una internación en junio de 2018 por insuficiencia cardíaca con función conservada, de origen no filiado, asociado a una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular no conocida hasta ese momento, con un chat box de 5 y un hazlet de 2. Al ingreso en esa oportunidad, la paciente, bueno, tenía aumento del doble producto, estaba hipertensia con una frecuencia cardíaca en respuesta ventricular elevada, ¿sí? A nivel neurológico no tenía nada y a nivel cardiovascular, sí, la paciente ingresó con signos de insuficiencia cardíaca, bueno, R1 variable por su fibrilación auricular, presencia de R3, no se ocultaban soplos. Si bien estaba bien perfundida, tenía, bueno, pulsos irregulares y edemas periféricos dos cruces, ingurgitación yugular 3 tercios con colapso parcial y no tenía reflujo hepatoyugular ni visceromegalias a nivel digestivo. A nivel respiratorio, tenía regular mecánica ventilatoria con regular entrada de aire bilterial y algunos crepitantes bivasales. Esta es la radiografía de ingreso. En este caso, vemos algo aumentado el índice cardíaco y algo congestivo los hilios, pero bueno, no se observa derrame ni franco edema pulmonar. Sin embargo, digamos, al momento del ingreso a esta radiografía se hizo, esta radiografía se hizo luego de haberle hecho tratamiento y haberla compensado un poco con balance hídrico negativo, etcétera. Así que no es una radiografía, digamos, en franco edema agudo de pulmón, pero la paciente ingresó con ese diagnóstico. Es su electrocardiograma que mantuvo incluso después de los controles, con una fibrilación auricular. Este electrocardiograma que pudimos rescatar de la internación con una frecuencia promedio de 100 latidos por minuto. El laboratorio de ingreso que tampoco tenía grandes hallazgos, salvo, bueno, un colesterol ahí cerca del límite. Y un estado sido base que tampoco estaba tan alterado al momento del ingreso. Este estado sido base se hizo en un principio con una FIDO 035, lo que nos daba a requerir luego 270. Con atorvastatina. Realmente muy buena respuesta, porque tiene un índice de riesgo bajísimo, además según antiguos cálculos. Yo llegué tarde, perdón, hombre o mujer? Es una mujer de 72 años. Es más común en mujer. Sí. Está bien. En el electro solo había que agregar un poquito que había ciertos signos de sobrecarga ventricular izquierda, que el índice ve cómo está estirada B5 y B6, principalmente B6, que tiene poca Q y poca S en comparación con la R. Eso casi siempre habla de cierto grado sobre carga izquierda o una leve hipertrofia, porque todavía, digamos, no tiene una deflexión intrínseco de muy marcado. Al ingreso se le hace un ecocardiograma Doppler, que como hallazgo, bueno, tenía cavidades derechas algo dilatadas, con una aurícula derecha de 27,3 centímetros cuadrados por área y un TAP se disminuía de 14 milímetros. Como hallazgo, el resto estaba con función conservada y los diámetros dentro de los límites, digamos, con cierta hipertrofia concéntrica que ya la paciente tenía desde antes de esta internación. ¿La paciente estuvo internada? Ah, el diámetro de la aurícula. No, no. Está dilatada. La 25 diaria. Sí, 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 sí. No, en realidad no mucho, pero está dilatada, ¿no? Sí. La paciente, días internada, se le hizo balance hídrico negativo, control del doble producto y se tituló medicación cardiológica. Fue da de alta. En ese momento no se la anticoagula por riesgo o beneficio por la fragilidad de la paciente. Se decidió solamente ante agregarla. que era una paciente que se podía golpear, caer, lastimar. O sea, si bien antes de la internación, la paciente era bastante autoválida, luego de la desatribulada, la movilidad, etc. Está bien. Bien, la anticoagula lactona se decidió, digamos, salió de acá, de la hospitalización, más que nada, no en base al criterio por la acción de eyección, sino por querer suprimir algo más el eje del sistema renina-angiotensina-andosterona, que después es lo que siguió haciendo el médico de cabecera. Ahora voy a explicar bien por qué. La paciente, como otros antecedentes importantes, hipotiroidismo resuelto con una tiroidectomía, anexo-histerectomía por miomatosis, diverticulitis, colon irritable, apendicectomía y depresión. La paciente siguió desde junio hasta este momento en control por consultorios externos como parte de su evolución. La paciente a la semana de cerrada de alta consulta con el médico de cabecera, la ve nuevamente con signos de insuficiencia cardíaca y sobrecarga, le hace un icoscopía en consultorio con una vena cava de 30 milímetros, función conservada y en ese momento lo que decide hacer es aumentar la dosis de furosemida e inició digoxina por esta tendencia de la paciente a tener frecuencias cardíacas elevadas para ver si digamos ayudaba a disminuir un poco los síntomas con esto. Desde junio del año pasado la paciente tiene un deterioro progresivo del estado general con mantenimiento de la clase funcional entre 2 y 4. si bien la paciente se logró que se mantenga en peso seco es una paciente que sigue con disnea y se viene deteriorando progresivamente ¿sí? no mejoró digamos su clase funcional a pesar del tratamiento óptimo hay que tener en cuenta que durante su seguimiento por hipertensión arterial incluso después de su internación la paciente presentó efectos reacciones adversas a este a todos estos grupos de fármacos todos a los inidroles de la enzima convertidora de la geotensina a hidroclorotiazide ponatremia y calambres a los antagonistas cálcicos de edemas maleolares bradicardia a los betabloqueantes e hipotensión ortoestática a la alfametildopa claro lo que se intentó primero es tratar de controlar la frecuencia cardíaca no aún no la paciente durante claro durante la durante el seguimiento el médico de la cabecera decide desopularla por eso el laboratorio de ingreso viene de 1 con 3 y quedó al final con esta meditación seguimos con el mismo criterio no por fracción de excepción sino por tratar de suprimir otra opción hidroclorotica el eje del sistema reinaje sin aldosterona e intentó además agregarle sacuditito balsartan otra opción digamos para tratar de disminuir o mejorar su clase funcional entonces resumimos su evolución una progresión paulatina de la sintomatología se mantiene en esa clase funcional 3-4 deterioro generando la internación y con esto se repite el ecocardiograma estos son vistas de eje parasternal largo que lo puse para ver más o menos cuando tiene esa hipertrofia que nombramos que la latinía para ver una aproximación del tamaño de las cavidades y del movimiento si bien tiene en la mayoría de los ecocardiogramas que se hizo lo informan con hipotinesia global leve tiene buen movimiento del trículo izquierdo y derecho incluso y tampoco se observaría la dilatación de las relaciones a lo que parece si comparar la aurícula izquierda con el trículo izquierdo parece dilatada la aurícula izquierda más que leve parece correcto si 25 te diría que es leve pero entrás a comparar y decir si es un poquito más que leve eso lo que no me termina de aclarar una cosa no sé si tiene derrame además ahí fijate en la parte posterior que parecería ser en el eje corto que hay derrame ahí más o menos en este no tanto en el otro parecía enganchado un poquito más ¿qué tal es para apreciar el termino de es el es digamos parece una es una es ventrículos chiquitos con aurículas grandes hidratadas y debe tener insuficiencias vaculares de las dos ahí tenés un color este es el informe este es uno de los de la en donde acá el centro de la bajo ¿qué pasó? claro el centro lo midieron un poco más chico de la internación dentro del vehículo izquierdo dentro del fintel está conservado tiene un deterioro leve de la función sistólica que es la diferencia de la hipocinecia global sin forma el deterioro de la función sistólica del artículo derecho con un TARC de 12 pero esta vez a diferencia del anterior con el artículo derecho a tamaño conservado inatación de aurícula izquierda que la horaria sería leve pero por volumen moderada claro empezaba por volumen moderada la función se mantiene algo similar al previo con esto no podría controlar la enfermedad cardíaca se necesita un holter que mantiene un fibrilación auricular con algunas estrofizeras ventriculares de unas duplas durante todo el estudio frecuencia cardíaca promedio de 106 llegó a tener frecuencia cardíaca alrededor de 270 latidos por minuto sin pausas significativas y eso se le sacase el submáximo con 80 y 80 años para hacérmelo fácil te da una frecuencia cardíaca máxima de 140 así que tiene 170 supera su frecuencia teórica máxima para la edad así que tiene una argometría máxima está haciendo argometría todo el tiempo casi porque el ciento y pico que tiene de promedio le da habría que sacarlo a lo mejor el 85 por ciento le da casi un submáximo para para ese 106 si tenemos 140 de máximo llega a 170 la verdad que ahí no sé no se infarta a la nena porque porque no quiere no se infarta no se infarta no se infarta déjame la nena que no se infarta la nena se infarta la nena es una pornografía en realidad cuando puse esta por el ser la nena la nena ¿Hay una que más se ve en el inicio de la red? Ahí. Sí, una lesión media, sí. Después de dar la segunda diagonal, una lesión severa, es severa. Sí, habría que buscar la modalidad, pero pues ahí. Lo que pasa es que solamente puse esto porque, bueno, el estudio está formado sin lesiones. Y resumiendo, tenemos una paciente de 82 años, con internación con insuficiencia cardíaca, por insuficiencia cardíaca, con función conservada, de origen no coronario, un FDA permanente con mala respuesta al tratamiento, por el control de la frecuencia cardíaca, un ecocardiograma control, sin cambios significativos con respecto a los previos, manteniendo esa disfunción del ventrículo derecho, y la persistencia del cuadro clínico. ¿Qué diagnósticos diferenciales se les ocurre y qué otros estudios complementarios solicitarían hasta ahora? No. Lo que uno informa es función conservada, la otra en forma fade y 48. La primera es de 50. En cuanto a esta le ha deteriorado. Y el ventrículo derecho tiene disfunción en uno, y el otro en la... ¿Y la otra en la torna más que la primera y la otra? El segundo tiene onda de 13, que es un valor normal, un poco mejor que el TAPSE, aunque se mide casi de la misma manera, pero el TAPSE de abajo debería dar abajo también el tisural. Y una aurícula que en uno es leve, en el otro es severa, dexado. Capaz que en este caso necesitaba un ético para desempatar la necoma para apagar bien, o una resonancia si querés explicar bien el sistema de micropatía. Igual el TAPSE me parece que yo orientaría por tratar de controlar la frecuencia cardíaca de alguna manera. Si el aurícula de espacio vera no lo podés corregir. En el ventrículo derecho, tiene FPA, la abuela no venía siendo controlada, tiene una hipertensión pulmonar leve a moderada, no estará siendo embolizaciones pulmonares y tenemos verdaderamente una paciente de embolismo permitido a una FPA no controlada. Es decir, es lo que a mí me hace el run-run del ventrículo derecho y no del ventrículo izquierdo. Es decir, es lo que me parece que no se está logrando terminar de compensar ese ventrículo derecho y yo plantearía más que nada hacerle avanzar a tromboembolismo pulmonar. Bueno, dentro de otros parámetros, por ejemplo, un segmento urinario le hicieron, si hay constatación de que le hicieron una tiroidectomía a esta señora, no veo que le hicieron T4 ni TSH, otra cosa. Había un estudio previo de T4, a él me llamó la atención que estaba en abuelo y después la vi con 88 de suplemento de levotiroxina y acordate que, bueno, justamente vos lo estás diciendo, porque tiene una tiroidectomía a partir de un hipertiroidismo con una medicación supletoria, quiere decir eso. Pero al menos las cifras con 88 de levotiroxina le daban si mal, no vi creo que era una TSH de 2.1. Estaba normal. Ah. Estaba normal y bueno, al principio, por si digamos, por qué puede haberle descompensado. Y yo creo que también, porque ahí dice, diagnósticos diferenciales con un patrón de dilatación bioavicular, ventriculóicos, creo que no lo mencionamos, pero en uno de los ecos se ve bastante hiperrefrigencia del septum, todo eso nos hace pensar en algo, una mielopatía restrictiva, como dijeron previamente, lo cual no estaría mal solicitar un estudio de imagen más específico y avanzar un poquito, por ahí como con una red o algo por el estilo. Bueno, con esto se solicitó una resonancia magnética, que con estas proyecciones las pusimos como para valorar más o menos las dimensiones globales del corazón, unos grandes vasos, y la motilidad. Bien, y acá tenemos en realidad ese tardío, ¿A alguien le llamó la atención algo? Creo que no tenemos mucha experiencia, la verdad en esto, la parte inferior parecería que había algunos tractos demasiado lineales, pero no, 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 no llegamos a definirlo. En realidad normal se ve, digamos, que está de tono bien oscuro, negro, y en realidad ese tardío siempre se interpreta con tonos más grises, grises o blanco. En la parte, digamos, en la cara inferior, en la cara de segmento, se ve como en algunos tonos más grises, se interpretaría en la cara de valoridad de la línea más positivo. En este momento tenemos un soporte, casi no se ve tanto como en el anterior, pero tampoco es muy normal. Este es el informe de esta resonancia magnética, donde, bueno, volumen es el ventrículo izquierdo de 82, el ventrículo derecho de 91, lo que llama la tensión acá es la función, que calculan la presunción de 21, una función severa con hipopinesia de acto global, la presunción anterior lateral y la hipopatrofe septal. Se observa que hace este abrigo de contraste parcheado transmural en cara inferior e inferior lateral basal. Después, bueno, el ventrículo derecho con volúmenes conservados y el interior severo de la función sistólica. Y ten en cuenta con lo que esta resonancia se hizo al poco tiempo después de la información, ¿no? Gracias. ¿Cómo procederían con esta resonancia y este paciente de este cuarto? ¿Ustedes solicitarían una biopsia? Hola, Lucia. Lucia, no me parece. El tema de la biopsia es ese, que justamente cuando tiene una patología como esta que es parchada, el rédito suele ser bajo porque tiene que tener la suerte de que justo tome la muestra de la zona afectada. Y tenés una paciente de 82 años bastante frágil, y un procedimiento que tiene riesgo. No sé, no creo que tiene contraindicado, pero yo no sé si me animaría a... Claro. Un procedimiento que tiene que ser muy importante. Tiene un poco de la suerte. Bueno, pero... Bueno. Bueno, ¿qué sale? ¿No sale mal? ¿En base, bueno, en base a...? ¿Ahora no se usa? ¿Es que ya no se usa? ¿Ahora no se usa? ¿Ahora no se usa? ¿Vos tiras? Sí, tiene indicaciones bastante precisas. Después vamos a repasarlas, pero bueno, en base al cuadro de la paciente, no me esperaba hacer el tratamiento en los procesos más que podían tolerar el paciente. Y en base a esta resonancia, un médico que ha decidido pedirle a los diálogos. Ahora tenemos a la doctora. Hola, bienvenida. ¿Ustedes? En otro recinto, la diosa de la metálica está paciente con el diagnóstico presuntivo, lo puedo decir, porque es una de las cosas que nosotros... Sí, en un momento... Tenemos que descartar... ...se pasó en base a este patrón de sarcoidosis. No es el grupo etario que puede afectar a las sarcoidosis, sino la pacienta niosa en mujeres, que no se puede afectar a los pacientes jóvenes y hombres. Pero bueno, en base a lo que informaba la resonancia, también se podría preguntar. Esa sospecha y con ningún otro dato clínico más que la edad y el sexo de la paciente, nosotros recibimos tres fragmentos, dos de los cuales correspondían al miocardio y uno a endocardio. Ahí las fotos del endocardio no están, están más adelante, creo, pero a nivel endocardico, el tejido era histológicamente normal, estaban las tres capas, endotelio, tejido conectivo subendotelial y subendocardico, normales. Con respecto a las muestras que tienen miocardio, que son estas fotos, lo que se ve es que las células no están desorganizadas, no hay desarreglo de las fibras musculares. Lo que se ven son los miocitos, los miocitos están levemente hipertrofiados, gracias, mi pulso no es bonito, por expensa de la totalidad de las células, no es porque haya solamente aumento del citoplasma o porque haya algún tipo de depósito dentro de las células, sino es una hipertrofia leve de la célula miocárdica, que no se ve en todas las muestras, ya que había otras muestras donde el miocardio no tenía alteraciones. Acá se ven las fotos a menor aumento, de la parte del miocardio, acá hay un poco de endocardio, acá es un corte transversal de las células musculares, donde se ve una leve hipertrofia de las células, los miocos están levemente aumentados, el alopeinuclear está levemente aumentado también, como pueden ver en la parte intersticial, no hay depósito de algún tejido amorfo, que pueda uno sospechar que es un amiloide, no hay células inflamatorias, no hay granulomas, no hay células gigantes, en realidad había más hallazgos negativos que positivos, esta foto también corresponde, perdón, al miocardio, donde se ve la solaridad acá en corte más longitudinal, sin cambios morfológicos significativos, lo mismo para estas fotos, un miocardio relativamente normal, con inserticio pequeño, sin depósitos, sin inflamación, en esta foto a poco aumento, se puede apreciar un poquito de, un poco de aumento de la trama colágena, que nosotros lo resaltamos con una técnica histología que se llama tricrómico, que nos sirve para evaluar la presencia de colágeno adentro de las muestras, que se tiene de color azul, acá esto es una foto con HIE, con la técnica de rutina, donde vemos un poquito de aumento de la trama colágena intersticial, pero a expensas de colágeno, no hay depósito de material amorfo, ni granulomas, ni nada de lo que se sospechaba, por lo menos en el protocolo. Bueno, acá vemos miocardio normal, no hay tejido intersticial aumentado, acá sí vemos un poquito de tejido cicatrizal, lo mismo en esta foto de tricrómico, esto es miocardio normal, sin depósito de colágeno, y con respecto a los vasos pequeños, la realidad que tienen una leve esclerosis y alina, pero no con disminución de los diámetros de la luz, así que será algo más bien no significativo. Nosotros como diagnóstico, en realidad al carecer un poco de datos clínicos, el diagnóstico es más bien morfológico, lo que sí se podía ver es la hipertrofia en los muñecitos, que es una hipertrofia leve, el endocardio estaba normal, hay un poco de fibrosis intersticial leve, en algunos sectores de la biopsia, no en todos los sectores había fibrosis intersticial, la fibrosis intersticial puede ser por un montón de cosas, pero bueno, puede ser cicatrizal por algún infarto previo, un microinfarto previo que haya tenido la paciente, respecto a la vasculatura, los cambios son sugestivos, una hipertensión arterial, pero no son cambios, son cambios muy leves, digamos, no son significativos exactamente. Gracias. La sarcoidosis es una enfermedad que se manifiesta con granulomas, de tipo no caseificantes, entonces en los intersticios entre las células, deberíamos ver un infiltrado inflamatorio, y una especie de organización de las células, tratando de formar un granuloma, que a veces se acompaña de células gigantes, entonces es más fácil hacer el diagnóstico, y hacemos diagnóstico diferencial con la miocarditis, es una gigante, es como diagnóstico diferencial de nivel histológico, pero la realidad es que no se encontraba granulomas, ni siquiera había infiltrado inflamatorio, como alguna de miocarditis, algo, hay un poco de edema intersticial, pero no hay inflamación, así que uno supone que es por la toma de muestra, que hace ese matiz un poco el tejido, nada más. Bueno, y en base a todo esto, nos planteamos el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva, una opción de alteración, o en la gestión de cardiopatía, ilusión por arritmia, no sé si alguien opinó. Lo que sí a mí me impactó fue la fracción de sección, cómo de un método a otro me saltó el deterioro, uno por eco veía que no se contaría del todo tan bien, pero el 21% me impactó, y verdaderamente ahí tenemos tal vez un poquito más todo, con lo cual un poquito, yo pensaba que el deterioro era más derecho que izquierdo, en la resonancia me tira abajo la hipótesis. Eso es lo que a mí me impactó. Y bueno, miocardiosclerosis, envejecimiento, deterioro de la función sistólica, parece más un poco de los años cumplidos que otra cosa. Sí, sí, puede decir que la fibrosis sea por eso. No, no sé si yo, como se imagina, a lo mejor vas a poner un ritmo sinusal, y que estar poniendo la frecuencia, que ya es que no... Ritmo sinusal no la vas a poner nunca. No, no, no. Es decir que es una... Esa es la causa de la cariobatía, y evidentemente no la está tratando bien porque está empeorando a la paciente y no sabemos qué hacer. Lo único que se me ocurre, como decía Paula, de mejorar es la frecuencia cardíaca. Porque ahora tiene vasodilatadores, tiene tratamiento para la frecuencia cardíaca casi completo. Lo que toleraba era eso. Buscaría la forma de controlar la frecuencia cardíaca. No sé si... Con la aurícula leve, si era una opción poner la sinusal. La aurícula tan grande, probablemente la ponga en la sinusal y se esfribe otra vez. Es casi seguro. Pero bueno, buscarle la vuelta que va por ese lado, con otra medicación, preguntarle a los electrofisiólogos que opinan, no sé. Tiene 82 años también, ¿no? Tampoco vamos a poner a... Hablarse nadie. Tiene, tiene, hizo, por lo menos. Sí, sí, tenía 5 miligramos. Sí. Por eso, la opción que queda es cortar y poner marcapazos, pero... Hay varios trabajos que justamente estuve leyendo sobre la parte de función ventricular y marcapazos. Y el marcapazo deteriora más la función ventricular. Y si vos querés hacer un DDD, el DDD, a pesar de que vos decís, bueno, coordino la acción aurículo-ventricular, tampoco funciona. Quiere decir, hay algo que te lleva más a la insuficiencia cardíaca. Leí un artículo hace poco. Y verdaderamente el marcapazo justamente se está tratando de ver si incluso se puede estimular el izquierdo en vez del derecho como función. Y la verdad que el deterioro y llevado a una miocardiopatía lo deteriora más. Por la asincronía que hay que tener. Hay algunos trabajos que están tratando de ver, a ver si pueden, primero, ver la sincronía ventricular y solo estimular, con un resincronizador, a ver qué sector se puede estimular para que no haya alteración de la sincronía ventricular. Pero lo que todos podemos pensar, bueno, desbloqueamos todo el sistema de conducción, parece que el no tener un Purkinje adecuado, porque vos fíjate que todo va por miocardio común cuando lo estimulás, engancha un cachito de Purkinje, tal vez de vez en cuando, pero el no agarrar un sistema de conducción con la armonía que tienen que tener las distintas capas del miocardio en su estimulación y contracción, causa a la larga un deterioro de la función ventricular. Aparte, si la paciente hay una frecuencia cardíaca que necesita, si uno lo bloquea, lo pone a 60, 70, capaz se queda corto, y lo que le faltaría es también ancho de QRS para ver si es candidata a terapia de resincronización, que no lo tiene esta paciente. Tiene la, supuestamente por eso, la FEI y la clase funcional, pero le faltan los 150 milisegundos del bloqueo de rama, digamos, el QRS agarrante. Un detalle más, ahí ahora me acuerdo también que en el trabajo nombra estimular con un AAI, es decir, solo bloquear, que es un poquito de lo que ella dice, volarle el sinusal, volar toda estimulación auricular, incluso por las venas pulmonares, todo, es decir, eliminar todo y ponerle un AAI. Un marcapaso solo que estimule aurícula para que la conducción entre por fibra por QI y G. No se dio mejoría de la función ventricular. Bien, bueno, en base a todo esto, a esta paciente se le interpretó como una cardiopatía inducida por arritmia, una cardiopatía, digamos, debida a arritmia, así que, bueno, la revisión biográfica vamos a... Bueno, la idea con esta paciente, digamos, debido a que no se pudo controlar la provincia cardíaca, es tratar de encontrar el pingo. Así que, claro, la idea es programar la internación para tratar de capturar el timón, para ver si mejora la opinión. ¿Puedo decirlo? Sí, sí. A ver, si le vuelvo. No, 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 no. Yo la voy a ir a dar dos cámaras, la verdad. Gracias. Ahí voy a hablar. Uy, sí, sí. Así que, bueno, repasando un poco, bueno, este artículo habla, es una previsión sobre la cardiopatía inducida con la arritmia, y bueno, es una previsión sistemática de divulgaciones convenida entre 1990 y 2018. La cardiopatía inducida con la arritmia es una cardiopatía, ya que está notando la función sistémica del artículo izquierdo, debido a una arritmia supraventricular o ventricular, principalmente taquiarritmia, sostenida en paroxística, ¿sí? Necesita cierto tipo de evolución para producir el daño. En este artículo se propone una clasificación tipo 1, donde es deduido puramente a una arritmia, o tipo 2, donde hay una cardiopatía subyacente, ¿no? Donde la arritmia media, digamos, para producir el cobrato de insuficiencia cardíaca, en cuanto a la fisiopatogenia, tenemos, bueno, entonces tres componentes, la taquicardia, el ritmo infircular y la disintronía, ¿sí? Que, bueno, tenemos varios espectros de arritmia, complejos ventriculares prematuros, complejos auriculares, fibrilación auricular, nos van a producir los dos tipos de miocardiopatía. Y, bueno, hay un amplio rango, digamos, de causas o de arritmias que pueden llegar a producir lo que se han asociado a esto. La disintronía auricular es la más importante. Y hablando un poco también de la fisiopatogenia, depende también del tiempo de evolución, en la fase compensatoria, la condición está normal y de activación del sistema simpático, del sistema de medicina testosterona, después comienza con un reno helado, ¿sí? Donde puede haber dilatación, una de las miocardiopatías que pueden terminar en una miocardiopatía dilatada, eso es esa caridad que cuando subida, activación neurohormonal, con, bueno, pues se enteran los canales de descanso y una reserva de energía de la célula, y también se ha descrito una activación del complemento, procesos inflamatorios. Entonces, por esta rima, el modelado eléctrico, el modelado neuronal, autonómico y estructural, ¿sí? Que, si se prolonga el tiempo, y también de acuerdo a la francia cardíaca, pueden llevar a la cariocatía sintomática y la sustancia cardíaca. La conclusión del artículo es que, bueno, la BN por general no son consideradas como causas de funciones históricas del artículo izquierdo, la FDA está más común, y como tratamiento de estos pacientes proponía que el paciente con funciones históricas de la cariocatía se ha demostrado un beneficio, ¿sí? de la evaluación por catéter, pero bueno, este artículo consideraba pacientes más jóvenes y en otras condiciones. El diagnóstico, básicamente, o sea, lo que tratamos de ilucidar, es si es la rima lo que produce la técnica de la cariocatía, o sea, es la miocatía subcesiva, se debería expresar monitoreo cariaco, un ponte que se puede lograr el mismo para la frecuencia cariaca que se maneja, imagen, infraestructura y funciones microcardiograma y presonancia, igual que la inclusión de otras causas, enfermedad administrativa, enfermedad arboledosa, como la voz de 100, etc. Y otro criterio diagnóstico es el paciente que responde, el cuerpo a su sintomatología con el control de la creencia cariaca, digamos, que pasa en tratamientos y un criterio diagnóstico. Este es un artículo interesante que se publicó en su lección, que habla del valor diagnóstico de disfunción ventricular derecha utilizando la resonancia magnética. Bueno, se han lanzado, se estudiaba 102 pacientes con disfunción sistórica y taquiarritmia, pacientes que tenían una disfunción de más de 50%, estudiaban una categoría de mepariopatía y disfunción por arritmia, y tenían menos de 50%, los categorizaron como mepariopatía dilatada. La resonancia promedio se hizo en promedio de 23 días y el seguimiento a través de la categorización. Se utilizó este índice de la relación entre el volumen del artículo derecho del artículo izquierdo y también la relación entre disfunción y infracción de elección de derecha y barra izquierda. Esto como, bueno, comparar con nuestro paciente, el porcentaje del grupo que tenía taquica de mepariopatía, el porcentaje del que tenía un periodo de medicina auricular que era lo que se llevaba en nuestro grupo, el primer control en promedio de frecuencia cardíaca era alrededor de 120%, fíjense, el TARC era alrededor de 15%. Y este cuadro ya muestra parte de los resultados, el índice que comenté recién, que este es el índice de fracción de elección derecha versus izquierda versus izquierda en el grupo con táquica de mepariopatía alrededor de 1,01, el índice este de volumen del artículo derecho sobre el artículo izquierdo alrededor de 0,96, ambos estadísticamente significativos. Fíjense, este es el índice que en nuestra paciente como le daba la parte de la extracción de sección 1,1,0,2 y la relación de volumen 1,2, algo parecido digamos al grupo técnico de la innovativa de este grupo. Bueno, esto muestra la distribución de un índice que comparan a ambos grupos. Estos son gráficos que calculan el área bajo la curva para calcular, digamos, para estimar la sensibilidad del método para el diagnóstico en donde ambos índices tienen buena sensibilidad y una área aceptable y buena área bajo la curva. Con lo cual con esto vimos en conclusiones que la resonancia que acabe que el paciente con alteración ciférica del artículo derecho se asocia a cariompatía inducida por la riña tiene alto valor predictivo para el diagnóstico y que bueno la distribución ventricular en este contexto constituye una paradoja porque por lo general un paciente que empieza a ver el artículo de la sensibilidad que si bien el paciente fue progresivo está llevando a este artículo no habla específicamente de la relación volumen y fracción y fracción de sección y saca este parámetro como ayuda a la diagnóstica digamos con esta publicación tiene algunos años se publicó en la radiología de la biopsia estas son las indicaciones de manera resumida las que podríamos las que podrían concordar con nuestra paciente no se considera que está dilatada no está dilatada y arregla sin respuesta al tratamiento para el control de la inspecencia cardíaca y una miocardiopatía restrictiva una paciente con la que en su internación estaba restrictiva después bueno las restas son las mismas indicaciones de endomiocardia las clásicas son el rechazo digamos trasplante y la toxicidad para antraciclina son las indicaciones más fuertes que tiene cuando el tratamiento es muy simple solamente se busca controlar las promesas cardíacas está demostrado en los animales que estimulando las promesas cardíacas elevadas en uno a dos meses desarrollan la inspecencia cardíaca en miocardiopatía así que el tratamiento simplemente se basa en el control de la promesa cardíaca versus el ritmo hay un montón de ensayos clínicos que hablan de esto en el contexto de la fibrilación auricular la mayoría de los que leí consideran la ablación como digamos mejor o más beneficiosa con respecto al control de la frecuencia pero simplemente no puse el sistema clínico porque nada es es muy sencillo el otro ambiente en cuanto al cronóstico puse un artículo interesante que habla sobre el extraño longitudinal para predecir cómo se pueden recuperar estos pacientes este estudio analizó 334 pacientes lo más importante es que utilizó este índice ustedes saben que el extraño longitudinal se puede hacer en un global después por seguimiento este estudio utilizó el extraño longitudinal apical relativo que divide el extraño longitudinal apical sobre el vasalio en medio sobre la suma del vasalio en medio acá es un gráfico comparativo de estos pacientes que respondieron y que mejoraron la fracción de inyección fíjense el índice el extraño longitudinal apical relativo de 0 a 38 con respecto al que no mejoraron de 0 a 75 es más elevado el índice en pacientes que tienden a no responder al tratamiento y a no mejorar y a no recuperar su paciencia tiene que ser menos 20 vos fijate que numeritos que me pones ahí en el en el polar en el ¿no? en el gráfico polar tienen que ser menos 20 y estás en la lona en todos en realidad el extraño longitudinal global es una suma de todos los segmentos y la divide si menos 20 es el valor normal pero menos entonces considera esto es cercano lo normal tenemos el índice global pero bueno lo que trata de mostrar acá básicamente el índice es mayor en el caso de pacientes que no van a responder al tratamiento a la recuperación funcional esto también es una disfunción del tendo alquipinal global acá si pacientes que mejoraron la fracción de inyección tienen que acercarse al número de inyección no así lo que no respondieron después del tratamiento ¿no? las conclusiones que sacó este estudio que se ha llevado bajo la curva se recae de 0.9 es que el índice y hablando más del pronóstico este estudio habla de que la demostración de fibrosis o de crearse tardío en la resonancia muestra un aumento de riesgo de muerte a largo plazo en este paciente ¿sí? lo que sugería cambios intrastructurales que persisten a pensar en el tratamiento adecuado a pesar de que controlemos la frecuencia cardíaca y revierte el cuadro de insuficiencia cardíaca pueden tener daños intrastructurales transistentes como conclusiones la cardiopatía inducida por arriba es una causa relativamente rara de la cardiopatía de la tal insuficiencia cardíaca y también la muerte súbita en cuanto al diagnóstico cuando vimos los tres pilares básicos el tratamiento de pacientes corresponde al dolor de las frecuencias que corresponden con mejoría de su clase funcional es criterio diagnóstico la relación de fin de diastro del típulo derecho versus el típulo izquierdo tiene un alto valor para el diagnóstico la terapia se basa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la vida de la naturaleza es prevencible de la enfermedad es un excelente control de la enfermedad o de ritmo generalmente el paciente con el hiposintomático con fibrilación auricular se requiere el control de la insuficiencia cardíaca con tratamiento médico muy sintomático y sin control se opta por el control del ritmo que sería la opción más a lo mejor para el paciente el seguimiento debería realizarse cada tres meses con control clínico con teripocardiografía y bueno la fibrosis lo que hablamos aquí que implica cambio de evaluaciones estaría relacionado con un aumento del riesgo de muerte súbita y obviamente cuando son necesarios los ensayos randomizados más grandes para tratar de utilizar la certificación del riesgo y las estrategias terapéuticas de estos pacientes muchas gracias aplausos solo a un detalle instructivo ya que nosotros no tenemos strain acá y no estamos tan acostumbrados el strain longitudinal se utiliza mucho para evaluar la función ventricular porque el strain puede llegar a medir las tres distintas capas del miocardio la que más se deforma es la subendocardica la subendocardica es la que si podemos agarrar un vamos a decir cuatro cámaras si queremos o un transverso es el acortamiento que tiene respecto a la deformación de cada segmento en forma negativa ¿no? después está el strain transversal donde lo que vamos a ver es el grosor el grosor tiende a aumentar entonces tiene un strain positivo y ese evalúa las fibras más que nada la de la capa media que es la que tiende a engrosarse más quiere decir tendríamos el radial y el circunferencial entonces el radial en un eje corto vemos que se engruesa si pensamos por ejemplo tanto en cara anterior como en septo y ese engrosamiento se debe a un acortamiento del circunferencial y a un engrosamiento del radial ¿eh? todo eso se pone como strain positivo y el strain negativo es ese acortamiento longitudinal que mide más que nada las fibras subendocardicas gracias